Vamos a presentar a nuestro pana Andrés Mata El show de George Harris Quiero irme de vacaciones A la orilla de tu cuerpo Pegar tu piel desnuda Con mi mano de velero Quiero dedicarte un beso Con las letras de mi boca Y cantarte las caricias Que se mezclan con tu aroma Poesía que enamora Hay que te halaga y te apasiona No, 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 no Hay que describir lo feliz Que tú me haces sentir Es tan fácil de recibir Dibujarte una sonrisa Con colores permanentes Y montar mi galería Para explicarle a la gente Que tú eres mi inspiración Que acelerar y emocionar Poesía que enamora Ah, ah, ah Hay que te halaga y te apasiona No, 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 no Hay que describir lo feliz Que tú me haces sentir Y es tan fácil de decir No, 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 no No, 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 no No hace falta hablarte feo Pa' decirte lo que quiero Ni escribirte cosas malas Pa' que vengas pa' mi cama Sé que te ves muy bien sin ropa Pero no hace falta que lo diga en cada estrofa Si bien lo haces divino Pa' qué contarle a todo el mundo Lo que tú le haces a uno Prefiero verte y tenerte pa' mí Que nadie se entiende Y de lo que pasa aquí No hace falta que se entiende Quién no eres pa' mí Solo hace falta que tú lo sepas Y que te quede aquí Pa' qué contarle a lo demás Lo que hacemos en la intimidad Pa' qué avisarle la estrategia Es como beso a tu belleza Prefiero verte Y tenerte pa' mí Tenerte pa' mí Que nadie se entiende 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 No hace falta hablarles feo Pa' decirle que la quiere Ponte más inteligente Pa' que le explotes La mente Ay, buena noche Miami Una bulla Miami Una bullita por favor Mi nombre es Andrés Mata De Caracas, Venezuela Yo estoy muy feliz de cantar En esta verga y te digo Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno Pa' gozamos la tajó Oye, ¿cómo va? Con un honor Con un honor No tenemos tiempo Tengo que tocar rapidísimo Andrés Mata De Caracas, Venezuela Una bulla para esta banda Que están aquí conmigo Por favor Miami me ayuda Ey, ¿qué pasó? Tu manera de pensar A mí me gustó Oh, oh, oh Ey Sencillito Ey Tu manera de pensar A mí me gustó Me está moviendo a callar Ya, ya, ya Ya, ya ahora ¿Qué vamos a hacer? Que no se nos apague la luna Que no se nos apague la luna Basta de ver Nuestra locura con lupa Que no se nos apague la luna Que no se nos apague la luna Y vas a ver Lo rico de esta aventura Dice el coro ¿Qué pasó? Mi manera de pensar A mí me gustó Oh, oh, oh Ey, ey, ey Déjate darte la tingazo Por lo que estamos deseando Déjate estarte cuestionando Si sabes bueno Pa' qué arruinarlo Déjate hacerte tanto daño Si este sabor No se planó Lo que pasó Que nos gustó A los dos Un aplauso para esta banda Y una bulla, por favor Ay, Miami Tú me tienes que ayudar A cantar esta canción Miami Me vas a ayudar A cantar Esta canción De mi ídolo Juan Luis Guerra 1, 2, 1, 2, 3, y... No me digan que los médicos se fueron No me digan que no tienen anestesia No me digan que el alcohol se lo bebieron Y en galilón de coser Fue embordado en un mantel No me digan que la pinza se perdía Le te tocó Mi alta de quieta Que los rayos X Se fundieron Y que el suero ya se usó Para endulzaré el café Ey, ey, ey Ey, ey, ey Ey, ey, ey Ey, ey, ey Ay, 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 ay Déjame contarte Déjame conocerte Para extrañarte Para extrañarte Déjame tocarte Para nunca olvidarme Par nunca olvidarme Déjame, déjame Ay, baby Déjame, ey, ey, ey Déjame contarte Un par de cositas Déjame contarte Que este sentimiento ya no se me quita, no, no, no Ay, baby, déjame Señorita, dame un momentico Pa' emplazarme en la pista contigo Italia, acércate, Italia, acércate Italia, acércame a ti Ay, 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 de cerquita Es que a mí me gusta cuando estás cerquita Con tu movimiento y tu cara bonita Esta noche se hace lo que tú me pidas Pero antes, muéveme esa cinturita de lado a lado Fíjate que tú me tienes enamorado Ay, háblame, sedúceme Esta noche y mañana también no me la ponga complicador Yo lo que quiero es un bocador Que bailes de frente y de espalda hacia mí Que bailes con ganas, nariz con nariz Que cuando salgas pa' la calle Yo siempre soy el que te acompañe Pa' emborracharte esa bonquita Apunta el beso con lengüita Y en la noche, oh, eh, oh, eh, oh Y en la noche, oh, eh, oh, eh, oh Dame un momentico pa' emplazarme en la pinta contigo Italia acércate, Italia acércate, Italia acércame a ti Te cerquita, es que a mí me gusta cuando estás cerquita Con tu movimiento y tu cara bonita De ese sentimiento que dura todo el día Muchísimas gracias, ¿vale? Ay, 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 ay Sencillito, Miami dice así Yo me quiero arrebatar ahorita, ahorita Ahorita me invito, ahorita me invito Y vamos sencillito porque yo te quiero presentar A estos músicos que yo tengo en este lugar Vienen de Miami, vienen de Nueva York Y también tengo en el vagón a tremendo venezolano Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozamos la tatu Tú me vas a ayudar a presentar Dice, Jack se quiere arrebatar Dice, ahorita Ahorita, ahorita Ahorita, mimito, Jack se quiere arrebatar Ahorita Manuel se quiere arrebatar ¿Cuándo? Manuel se quiere arrebatar Ahorita, ahorita, ahorita Calil se quiere arrebatar Calil se quiere arrebatar Ahorita mimito Ahorita mimito Yo me quiero arrebatar Como dice Ahorita mimito Yo me quiero arrebatar Gracias por la buena vibra Andrés Mata de Caracas, Venezuela ¿Cómo me la está pasando Miami? Mira, me voy a entrever Quedan 30 segundos aquí Y sé que me tengo que bajar Pero les tengo un cuento Y sé que George me lo va a agradecer Hace George, por favor Ven acá, te lo voy a contar Por favor Me dijeron dale, dale, ya sal Por favor Te voy a contar por qué Un aplauso para Andrés Te voy a contar por qué Necesito que me dejes cantar Esta última canción nada más Y es por lo siguiente Hace tres años Me presenté contigo Me presenté contigo aquí Y toqué una canción Que se llama Señorita Y en ese momento Que la presenté contigo No estaba ni siquiera grabada No la había sacado La saqué Y tuve la felicidad De que llegó a ser Número uno en Venezuela Y esa canción La verdad que Me dio muy bien Con la canción Bueno, adelante Un aplauso Vale, vale Esta siguiente canción No se ha grabado Es nueva Se llama Risotto Y es La que quiero cantar Porque estoy seguro Que me va a estar Demasiadas bendiciones No ha salido Va a quedar grabado aquí En el programa De mi compadre George Charis Y se llama Risotto Y es porque me encanta Preparar Risotto Y dice así Llevo mucho tiempo Queriendo decirte esto Desde que salí de viaje No hago otra cosa Que extrañarte Llevo mucho tiempo Queriendo decirte esto Siendo el día de mi regreso Te tengo el plan perfecto Hoy te quiero preparar Un risotto pa' la cena Hoy que llego a Venezuela Hay que celebrar Hoy te quiero organizar La rutina de tu día Pa' que seas mi consentida Y nos podamos amar Que locura han sido En dos días Lejos de tu almohada Ahora caigo en cuenta Que no sé vivir sin ti Hoy no me preocupa nada Hoy te veo el día feliz Si no me escuchaste el plan Lo vuelvo a repetir Hoy te quiero preparar Un risotto pa' la cena Hoy que llego a Venezuela Hay que celebrar Hoy te quiero organizar La rutina de tu día La rutina de tu día Pa' que seas mi consentida Y nos podamos amar Un aplauso para Jack por favor En el saxofón por favor A Kalil en los drums En la batería por favor A esta banda conformada Con puros panas de la vida Buena vibra musical No te olvides que mi nombre Es Andrés Y mi apellido es Mata Vengo de Venezuela Caracas Que buena vaina Regresar A el programa de George Harris Es mi cuarta vez Aquí me ves que Mi nombre es Andrés Y mi apellido es Mata Que buena vaina Una bullita en el escalar Vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahora sí, bravo! Un placer. Es un placer to have you here. Son americanos que acompañan de la banda. They're from here. Where are you from? New York City. And you, Palm Beach. Well, it's amazing to have you here. I believe that the first American that we have here on the show. Venezuelan guitar. Mi pana, encantado de tenerte. Cuéntanos, antes que te vaya, giras, presentaciones, donde pueden ir a verte. Sé que te presentaste ayer, antes de ayer, acá en Miami. Mira, la semana pasada me presenté en Savage Labs. Estaba haciendo una promoción. Gracias por la buena vibra. De verdad, se les quiera muchísimo. Andrés Mata, de Caracas, Venezuela. Estoy haciendo un tour acústico. La verdad que, mira, me siento muy feliz de estar nuevamente contigo. Teníamos tiempos sin vernos y para mí es una bendición. En verdad, sé que esta canción Risotto le va a ir buenísimo. Y además tiene el empuje de un nuevo video de George Harris aquí. Qué bueno, ¿no? Encantado. Esta es tu casa. Amén. ¿Tienes presentaciones en Venezuela, me dijeron? Sí, me regreso. Dínosla, porque ahí el programa lo ven en toda Venezuela. Bueno, me regreso el domingo para Venezuela. Tengo presentación el 27 de junio en la Universidad Católica y después me presento por primera vez. Me invitaron a cantar en la movida acústica urbana. Voy a contar con Roquemau. No sé si hay varias presentaciones y van a cantar Los Amigos Invisibles, Malanga, Zapato 3 y me están invitando a cantar, cosa que también voy a estar por ahí. Y arranca mi primera gira Full Band por Venezuela el 24 de agosto en la isla de Margarita en un festival que se llama Sunfest. Entonces, ahí vamos. Genial, genial. Mucho éxito, Andrés. Amén, amén, amén. Mucho, mucho éxito. Ahí están sus redes sociales. Arroba underscore Andrés Mata. Un aplauso, por favor, para esta banda que está aquí conmigo que si no, no suena la vaina. Si no, no suena la vaina. Gracias, mi brother. Gracias por venir. Encantado de tenerlos acá. Thank you for coming to the show.